Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud. ¿Qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud. Le falta paz. Muy feliz jueves, y en este día celebramos a María Reina. Y el Evangelio está tomado en San Lucas, el capítulo 1, versículo 26 al 38. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será esto si no conozco, varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejeza ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María respondió, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Hoy día celebramos a la Virgen coronada como Madre y Reina de todo lo creado. Si hace una semana atrás recordábamos la fiesta de la Asunción, donde María ha sido llevada en cuerpo y alma al cielo, hoy la vemos ahí llena de gloria, donde Jesús, junto al Padre y al Espíritu, la coronan como esta Madre que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Ella, la Mujer del Sí, ahí en la Anunciación, la Mujer del Sí en Belén, la Mujer del Sí allí caminando junto a Jesús a lo largo de toda la predicación que ha hecho, la Mujer del Sí en la Cruz, y que hoy día en la gloria, nos invita también a nosotros a perseverar. Ella que está gozando de esta plenitud a la que nosotros esperamos un día llegar. Si María es reina, es porque ella se volvió la servidora del Señor. El reinado de María está unido al reinado de Cristo. Y Cristo es Rey y un Rey servidor, y María es la reina que también está ahí atendiendo, atendiendo con delicadeza. Es la mujer que se pone al lado de los más pobres, de los sencillos. Es la madre que nos acompaña en nuestro peregrinar y nos invita a servir también a Dios con todo el corazón. Es aquella que reconoce la bondad de Dios en su vida y nos invita también a nosotros a reconocerla. Es la que salió al encuentro de Isabel para compartir la alegría y nos invita también a nosotros a compartir la alegría del Señor. Es la mujer que en las bodas de Caná presta y atenta, ayuda a los novios, intercede por ellos y que también nos invita a tener esa compasión con aquellos que pasan dificultades y que también intercede ella por nosotros, como lo decimos en el Ave María, ruega por nosotros, pecadores. Ella, la mujer, reina, madre, pero servidora, servidora de los hombres, servidora de Dios, siempre ahí, siguiendo a Jesús, su Hijo, y que nos invita siempre a seguir a Jesús, a escucharlo y a hacer todo lo que Él nos diga. Por eso creo que en este día la miramos a ella, coronada de gloria, pero esa corona no es una corona que aplasta a otros, es una corona que ha sido ceñida sobre su cabeza porque es fiel, porque ama, porque es generosa, porque es la mujer servidora y que nos invita también a nosotros a tener esas mismas actitudes y que un día también reinaremos con Cristo en el cielo como ella está reinando. Que eso nos aliente hoy, nos anime en el camino y que María, nuestra Madre, interceda siempre por nosotros. Que tengan un feliz jueves. Sembrar más amor Sígueme, soy amigo Única ronda a seguir Sígueme, soy amigo Sígueme, soy amigo